En baldosas, color de ceniza, pintada con tiza nació la rayuela, el sillón que amacaba a la abuela, dejaba una estela de tarde sin prisa, era justo el país de la risa, región de la infancia que un duende inventó, cuando el gato brincaba en la parra y había cigarras solfeándole a Dios, en la paz de morada del patio, mi vieja era un mate, mi viejo era un tango, había un trompo que hacía piruetas entre las macetas y el muro de antaño, y la vida juntaba alegría en una alcancía de magia y niñez, y la vida era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después. En aquel bozarrón del abuelo, soltaba su vuelo que el ángel del vino, y la casa que era un largo camino, de luz y de trino bajando del cielo, era cosa de andar sin recelo, siguiendo los ecos de un grillo cantor, porque el mundo era solo un juguete, feliz barrilete trepando hacia el sol, en la paz de morada del patio, mi vieja era un mate, mi viejo era un tango, había un trompo que hacía piruetas entre las macetas y el muro de antaño, y la vida juntaba alegría en una alcancía de magia y niñez, y la vida que era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después. Y la vida que era hilada del cuento, los ogros del tiempo llegaron después.